La Guardia Civil, en el marco de la operación Recesvinto, ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de vehículos a motor para su posterior desguace y venta por piezas en Polonia. Hay ocho personas detenidas, cinco de nacionalidad polaca y los otros tres españoles, acusados de los supuestos delitos de organización criminal, robo de vehículos a motor, atentado a agente de la autoridad, falsificación de documentos y receptación. Todos ellos poseían antecedentes policiales. Fruto de las investigaciones, se localizaron en una nave de la localidad abulense de Adanero 13 vehículos robados de las marcas Volkswagen y Seat. En esta nave, que había sido ocupada por la organización, se almacenaban los vehículos sustraídos para posteriormente ponerlos a enfriar, un método que consistía en estacionarlos en una calle pública durante unos días para comprobar si el vehículo estaba siendo controlado. Tras la localización de esta nave y la recuperación de los vehículos sustraídos, alquilaron otra nave en la localidad de Cebreros. La organización robaba vehículos prácticamente a diario, de 4 a 6 vehículos a la semana, la mayoría en Madrid y Toledo. Sus componentes adoptaban múltiples y constantes medidas de seguridad para evitar ser detectados. En los registros practicados se han localizado numerosas piezas robadas. Un camión que iba cargado hacia Polonia, una furgoneta, vehículos robados, varias placas de matrícula dobladas y otras de vehículos robados ya desaparecidos. Numerosos aparatos especiales para la sustracción de vehículos, sellos para la falsificación de facturas, etc. Gracias a esta labor, se ha podido demostrar la sustracción de más de 120 vehículos despiezados y se estima que serían muchos más que no han podido ser verificados por la desaparición de piezas. La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Comandancia de Ávila, la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil y la Oficina Europea de Policía, Europol. Unidad Central Operativa UCO.